El presidente López Obrador recibió por parte de representantes de pueblos indígenas el bastón de mando, gesto que lo compromete a saldar deudas históricas con estos pueblos, principalmente el atraso histórico en el que viven sus comunidades, muchas de ellas empobrecidas y sin servicios básicos. El combate a la pobreza cruza obligatoriamente por el apoyo a nuestros pueblos originarios.